Un potente sismo ha sacudido este viernes Alaska. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, la magnitud del terremoto ha sido de 7. El epicentro del sismo se ha ubicado a 113 kilómetros al noroeste de la isla Chirikov, en el Golfo de Alaska, a una profundidad de 51 kilómetros, informa USGS. De momento, se descarta la probabilidad de un tsunami y todavía no se ha informado sobre posibles víctimas o daños materiales causados por el terremoto. Sepa más, ¿estamos condenados? Hechos que alertan de que algo anómalo pasa con la Tierra, el 25 de mayo, se produjo otro sismo de magnitud 4,8 en las islas Fox de Alaska, a unos 96 kilómetros al suroeste de la localidad de Nikolsky, en la isla de Umnak, cuyo epicentro se ubicó a una profundidad de 38 kilómetros. Con más de 100 volcanes y campos volcánicos, Alaska es un territorio sísmicamente activo. El terremoto de mayor magnitud en la parte continental se registró el 29 de octubre de 1968 y fue de 6,5.